Recuerdo cuando te besé y tan solo éramos dos desconocidos Tú estabas nerviosa, temblabas y no era de frío Entonces me acerqué y bajito te di al ovío Que tú eras mi reina, mi corazón lo llevas contigo Aunque no quieras más ser pa' mí Baby dile a tu papá, que yo soy quien te hace sonreír Dile que tú me amas, aunque no quieras más ser pa' mí Baby dile a tu papá, que tú solo tienes ojos pa' mí Esta noche te capas Esa manita blanca nuestro amor se terminó Dime si te vas gitana, ¿qué hago yo? Y no te vayas nunca niña que me muero Que lo que siento por ti es puro y verdadero Mi princesa yo tu caballero Y que lo sepa el mundo entero Dime si es verdad Que tú me quieres como te querías Que tú me quieres como te querías Que sin mis besos tú te morirías Dile que tú me amas, aunque no quieras ser más pa' mí Baby dile a tu papá, que tú solo tienes ojos pa' mí Y que esta noche te capas Quiero Y aunque intenten separar lo que tenemos Amores que matan no mueren, ven y bésame Niña, tú sabes que eres mi locura Que te amo como nunca más ninguna Aunque no quieran, tú serás pa' mí Eso lo sabe Dios Tu familia no me quiere, yo no sé por qué Quizá en cámara está un hombre perfecto Si estoy segura, ven y escápate Pa' que lo nuestro se aternó Que yo lo diga rapeando Todo lo que yo te quiero, no inventando Provisando, demostrando que esto no es mentira Que te estoy amando Por tus besos loquitos me estoy quedando intentando Se enfada conmigo y yo me voy de mambo y sí Nadie dijo que esto fuese fácil Qué pena que esto se quedase solo en un casí Le compro lo que quiera, a mí no me afecta la crisis Y ella en mi cama se pone perrito así Aunque no quieran, va a ser pa' mí Baby, dile a tu papá Que yo sé quién te hace sonreír Dile que tú me amas Aunque no quieras ser más pa' mí Morena, dile a tu papá Que tú solo tienes dos pa' mí Y que esta noche te escapa Luis Cortés, Luis Cortés Dímelo, Moncho Esa barra I love you 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 Get a pic Gracias.